Hola mis amores, hola youtube, espero que se encuentren hoy Súper, súper bien, bienvenidos y bienvenidas Bienvenidos a un video de una recupilla Es como si fuera un haul, sí, de perfumes Pero ya los he ido probando todos Así que les puedo dar como una mini diseña de cada uno Mini, ok, porque si no este video va a ser enorme Porque aquí hay muchos perfumes Muchos, muchos perfumes Así que, si te quieres enterar de todo lo que yo voy comprando de perfumes Del perfume que uso diario El que utilizo en la mañana, en la noche, si voy a salir Todo eso lo puedes encontrar en mi TikTok Aquí en mi Instagram, que salen por aquí en pantalla Así que, ya la mayoría de las cosas que están aquí Ya mi familia de TikTok e Instagram las ha visto ¿Saben lo que pienso? La mayoría, no todas, porque hay cosas que todavía no he sacado por allá Tengo flequillo ahora Ok, tenemos flequillo Ok, metí un arranque y bueno, me corté el flequillo Y se acabó la pollina, como ustedes le llamen Fleco, como sea En fin, vamos a comenzar con el videíto de hoy Si te gusta este tipo de videos, por favor No olvides darle like para que yo sepa que te gustan Y para que YouTube sepa que te gustan Y te avise cuando yo subo un video nuevo También suscríbete al canal, por favor, es gratis Totalmente gratis Así que, vamos a comenzar ahora sí ¿Por dónde comenzamos? Vamos a empezar con uno bien económico Súper, 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 súper económico Pero que es, huele delicioso Y es este Ah, por cierto Todos los links de todo lo que voy a dejar Están en la cajita de información Todos los links que yo dejo son confiables Por favor, para evitarnos la preguntadera siempre De que, ¿me lo comparen ese link? Claro que sí Todo lo que yo dejo siempre Lo que yo dejo es totalmente confiable ¿Bien? Así que, vamos a comenzar Este Es de Eau Tremere, París Quizás tú lo has visto Lo conoces Pero quizás no lo conozcas Este es el Eau de Toilette Y es el Vanille Es de vainilla Se ve así Link en la caja de información Y, señores Esto es Tiene dos notas Esto es para la gente que le gusta Los perfumes de vainilla Pero dulce Así, como vainilla dulce Esto es casi una vainilla Como que tú te quieres comer Porque tiene las únicas dos notas que tiene este perfume Es vainilla y algodón de azúcar Ya Y huele exactamente a vainilla y algodón de azúcar Exactamente Delicioso Es uno Eau de Toilette Pero en mí funciona como un splash No dura muchísimo La verdad Quizás dura como unas dos horas Como mucho Pero el olor es tan rico y adictivo Demasiado rico Es nuevo Es nuevo Y vino llenecito Pero vean por dónde Vean lo que he gastado ya de él Estoy loca con este perfume Yo quisiera conseguir un perfume así Pero que realmente durara Porque esto huele adictivo A mí que me encantan los perfumes bien dulces Bien, bien dulces Esto Delicious Delicious Y es súper, súper económico Así que creo que me gustó como 19 dólares me parece Algo así Sin descuento extra ni nada Porque se pueden encontrar descuentos y todo Pero Ahí tienen Este no es tan fácil de conseguir Pero les voy a dejar el link debajo En la cajita de información Ok Ok Voy a seguir con uno que tiene nota de algodón dulce ¿Verdad? Como para tener un ritmo aquí Y Estoy hablando de mi primer perfume De Simone Andreoli Y este se llama Pacific Park Que no sé si lo van a poder ver ahí Porque la botella es totalmente transparente Se pueden dar cuenta que lo he estado utilizando Bastante Yo estoy obsesionada con la cosa Mala Lo hice mucho Durante el último mes Ay, esto huele tan rico Dios mío Delicioso Tiene una nota Yo siempre Bueno No siempre Por Instagram Y por TikTok Que yo hice un TikTok Abriendo el perfume Mis primeras impresiones y todo Y era como Un algodón dulce Tropical Pero no tropical Como que tiene mango Talán No Es como tropical Con frutas Como cítricas tropicales Pero es algodón dulce Ay no Delicioso Delicioso Yo no voy a dejar las notas Siempre les dejo las notas por aquí De los perfumes Pero Esto huele delicious Es literalmente Un algodón dulce Frutal Tropical Es como que Si los algodón dulces tuvieran sabor Que no fueran solamente Como que azúcar y punto Este fue un algodón dulce Que tiene limón Definitivamente Tiene como mandarina Esto es delicioso señores Delicioso Pero no es como Un algodón dulce Como de niño O sea Se siente que es un perfume No es como que Solamente algo que te vas a comer Y ya no Se siente que es un perfume Se me hace la boca agua Es dulce Pero es como Refrescante y dulce a la vez Es una mezcla Que yo la verdad Encuentro muy difícil Conseguir Un perfume que sea dulce E igual tenga su toque Cítrico Refrescante Normalmente no se consigue mucho Se puede conseguir mucho Fresco Cítrico Con madera Fresco Cítrico Floral Pero dulce Cítrico Refrescante Que no se vaya como Dulce cítrico A postre de limón Aquí lo conseguí Delicioso Simone Anderoli Pacific Park Delicious Ay yo tengo Dos perfumes expuestos Uh Delicious Ay se me olvidó Me enseñanles esto Casi olvido Jesus Ok yo recibí este perfumito De una marca que estoy probando por primera vez Bueno ya he probado Porque me llegó hace unos días Y es este perfumito que ven por aquí Que es la perla Y se llama Let the dance begin Y ahora miren este empaque Por favor Espectacular Ok ¿A qué me huele esto? Esto es intoxicante Ok Recibí esto de parte de Nordstrom Porque es parte de su línea Clean Beauty Todo con los mejores materiales Todo O sea Nada que te pueda hacer daño a ti A tu cuerpo Nada de eso Y también recibí El iluminador que tengo puesto hoy Que me está encantando El link más tarde abajo En la cajita de información Que es Este De Westman Atelier Que el empaque es bellísimo Y yo tengo el que se llama El tono Pot de Peche Es como un iluminador en crema Pero seca como si fuera polvo O sea De verdad Yo no me lo siento Para nada Cremoso en la cara Ni siquiera siento como que Está pegajoso ni nada Es este tono Que para pieles trigueñas Como la mía Es como un tono Que sale de adentro De verdad Tú no notas Dónde comienza Onde termina Estoy encantada Con este asunto Ahora El perfume Girl Yo lo li Y yo dije Pero es que yo estoy Como sintiendo Como una nota de nardos Aquí hay nardos presente Siento como nardos Mucho nardos Ok Busqué las notas Efectivamente Nardos Eso es lo que más predomina En mi nariz Aunque Tiene unas notas De salida Que tiene cardamomo Tiene también Unas notas cítricas Por ahí Que si se las siento Un pelín La verdad En la salida También tiene neroli Que también lo siento Un poco Pero luego Cuando llega esa nota de corazón De nardos Es como que Coge todo el show Si te gustan los nardos Estos no son nardos Como que pueden oler Como que Vintage Como que pueden oler Como mucho a flores Yo sé Como que Hay gente que le atosiga Como que lo ola a flores Como que no quiero oler a flores Nada más no Hay nardos Que depende de cómo estén hechos Pueden oler solo a flores Hay nardos Que depende de cómo estén hechos Y con qué notas estén acompañados Pueden oler dulce Como chicle Ok Que es lo que pasa Con El perfume de Givenchy El Interdit Rouge Que son nardos dulces Pero están bien aterrizados Y por eso no es como que Nardo de chicle Dulce Punto No, no, no Esto Lo mismo pasa con este perfume Si a ti te gusta El Interdit Rouge De Givenchy Esto es para ti Esto es para ti Yo Cuando Yo tengo varios días Oliendomelo Oliendolo Para ver la duración Dura muy bien Project Lo que más me gusta De ese perfume Es cómo proyecta A mí me gustan los perfumes Que yo llego a un sitio Y llegó el perfume O sea Llegó yo Llegué yo con el perfume Llegábamos juntos O llegó el primer perfume No me importa Pero esto proyecta Proyecta Girl Donde sea que tú vayas Te van a oler O sea Yo estoy aquí Grabando Yo me puse este perfume Hace ¿Qué era? Son las 5.36 Yo me puse este perfume Hace casi 6 horas Este perfume Sigue proyectando solo Solo O sea Yo muevo el brazo Y me llega el perfume No es que tengo que estar Aquí para oler No, no, no Yo lo siento el perfume Y eso En mi piel No es muy común Porque mi piel es Se traga los perfumes Se los come Y no me duran tanto Pero este Me dura muy bien Tiene muy buena proyección Y me parece que Para hacer un perfume Clean A ver Los perfumes clean No necesariamente Duran muchísimo Esa es la verdad Pero este Me tiene impresionada Por la duración No porque me lo mandaron Nada de eso O sea A mí me han mandado perfumes Que no me han gustado Y lo he dicho perfectamente Casi siempre hago esas reseñas Por mi Instagram Así que No es por eso Yo sé que ustedes Me conocen y lo saben Pero para la gente nueva Impresionada Y quiero comprar otro ya Para que entiendan el nivel Que se llama Possibilities De la perla también Que tiene notas que a mí me Como que me llaman la atención Pero estoy De verdad Feliz Ah Yo nunca le dije que huele What the fuck Esto huele a nardos Yo lo dije Ya huele a nardos Pero Cuando seca Yo siento bastante Como ese puntico del cardamomo Tiene cardamomo Se le siente un poquito O sea que es un poquito especiado También Tiene caramelo Que lo hace como Yo creo que es lo que hace Que los nardos Huelan como tan tan dulces Porque huele bien dulce Pero no deja de ser Un perfume elegante Como también como sexy Beautiful Tiene canela de nuevo Como con ese cardamomo Como un poquito más especiadito Tiene como ese kick Especiadito Y seca Yo le siento que he secado De las notas que tienes Como El sándalo así como cremoso Pero no me atosiga Porque No sé si lo saben Pero a mí el sándalo Como que me molesta un poco Si es muy fuerte Y le siento El patchouli Definitivamente Se le siente Como ese toque Un poquito Verde Tejoroso Pero Es como que No se siente tejoroso Es como si lo aterrizara bien Ese nardo No oliera solo Nardos Dulces Y punto Yo estoy encantada De verdad Literatamente encantada Yo dije No voy a dar Una super reseña de todo Y veo un video Y una super reseña Ok Ok Déjame ver Con qué sigo Señores Yo conseguí Una página No he terminado Con los perfumes Pero conseguí una página Donde puedo conseguir muestras Y donde tú puedes conseguir Muestras también Muestras Cuando te hablan de muestras Es muestras así Quizás tú no quieres comprar Un dickant completo Y quieres como una muestrecita Así y punto Para probar el perfume Y conseguí una página La conocí por TikTok Y hice mi orden ahí Yo hice una orden tan grande Pero enorme Bueno Igual Si me siguen en mis otras redes Lo han visto ya Hice una orden enorme de muestras Enorme 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 O sea Estas son como Un 10% De las muestras Que yo he comprado Por ahí Yo me volví loca Porque yo dije Por fin Puedo probar Todos los perfumes Que yo quiero Sin tener que comprar Un dickant entero Porque los dickant Si compro mucho Todo lo que yo quiero probar Me pueden salir un poco Obviamente Me sale más costoso ¿Verdad? Porque Mientras que estas muestras Son como 5 dólares 3 dólares 4 dólares Probas el perfume Sabes si te gusta Y te atreves a comprar La botella completa Aunque ustedes saben Que yo soy fan de los dickants Yo tengo un montón De dickants Yo tengo que tener De verdad Como 70 dickants En mi colección No estoy relajando Porque yo soy fan De los dickants Hay perfumes Que yo solamente Los tengo en dickants Porque sé que solo Los uso en ocasiones especiales Entonces yo Uso mucho los dickants También Pero me parece Que esto es una buena opción La página es Twisted Lily Nunca dije la página Es Twisted Lily Y cuando hice la primera Hice la primera compra Que me encantó El servicio y todo Yo lo puse por Instagram Ellos vieron mis historias Y me dijeron Ay queremos Enviar unos perfumes De regalo De los que te gustaron De las muestras Que compraste Y te queremos dar Un código de descuento Para tus seguidores Y yo, oh, perfecto El código es Abril10 Abril, mi nombre 10 Y ya Y obtienen un 10 de descuento En la página Entonces Aplica para perfumes así Muestras Y también para botellas completas Porque también tienen Botellas completas Bien Yo tengo Yo Yo no sé qué hacer con mi vida Porque yo he conseguido Tantas cosas que me encantan Probando estas muestras Y casas Que son muy difíciles De conseguir muestras Como por ejemplo Esta casa que es Samin Yo estoy Obsesionada Con esta casa Old Grave Mala Juicebox También Ya ya tengo Mi primer juicebox Que es Cheeky Smiles Yo lo compré Antes de conocer Twisted Lily Y lo compré A ciegas totalmente Es una casa Nicho Un poquito más costosa Que también por eso Yo no me atrevería No les diría nunca Compran un perfume Nicho A lo loco Sin probarlo Porque son La mayoría de las veces Olores un poquito más Retadores Y son La mayoría de las veces Un poquito más costosos Entonces Twisted Lily Es una muy buena opción Para tú probar los perfumes Antes de comprarlos Entonces Las Oddenes vienen Como con unos testers Tú los pruebas Aquí Todo Chévere Como los palitos Estos para probar el perfume Súper Finolis Bien Yo les voy a presentar Los dos perfumes Que ellos me enviaron Que fueron mis favoritos De la casa Completa Que son Ya yo los tengo hartos Hablando de eso En mis otras redes sociales Que es La capital De Serjof Señores Yo Me morí con esta fragancia Yo me morí con esta fragancia La primera vez Que cada vez que yo me he puesto esta fragancia Los piropos me lloven Así Es como que Pero una Es una cosa Porque yo no sé Este perfume es como Afroisiaco Yo no sé qué es A los hombres les encanta Huele como dulce Es como un perfume de fresas Frutal Pero no huele a shampoo A sedal Herbal essence Es como shampoo frutal La frutica linda No, no, no Es una fresa Aterrizada Ok Aterrizada Tiene como Como ámbar Tú le sientes Como que Tiene caramelo Es una fresa dulce Pero aterrizada Como con ese ámbar Tú le sientes Como así Como resinoso Mira Si te gusta Bourbet Riger Se me hace la boca agua De verdad Cada vez que hablo del perfume Que me gustan así Se me hace la boca agua Sobre todo cuando son frutales así Mmm Me los quiero comer Entonces Si te gusta Bourbet Riger Hoy No te voy a decir que lo compres a ciegas Si tú quieres compra una muestra Como yo hice De este Ok De la capital Compra una muestra Un Dican Donde lo encuentres Donde tú quieras Pero Si te gusta Bourbet Riger Tú puedes comprar la ciega Este perfume Y te va a gustar Pero Compra una muestra No quiero ser responsable Ok Yo estoy aquí Recomendado Pero esto huele riquísimo Esto huele delicioso Dura Dura Que solo no tiene nombre Una cosa bellísima Si quieren un video aparte De este perfume Me dejan saber Bueno Vean donde Vean como yo llevo ese perfume Vean como lo llevo Y Es nuevo Es nuevo Pero es que yo no me lo quiero dejar de poner Yo estoy Obsesionada con este perfume Grave Grave La capital de Sérgio El otro perfume Fue Que también me lo envió Twisted Lily Que fue uno de mis favoritos De los De las muestras que compré Fue este De Mason Crivelli Es mi primer perfume De Mason Crivelli Y es Hibiscus Mahajal Señores Ay Dios mío Dios mío Ok Esto huele Espectacular Es una cosa Ambos perfumes Duran un montón Proyectan un montón Dejan un estelín O sea Yo no tengo ni una sola queja De ninguno de los Perfectos Ahora Este Es Si te gusta Delina Cualquier Delina Este te va a gustar Esta es la versión Como de Delina Pero jugosa Yo describí esto Por Instagram Como un Delina Exclusive Como ese Delina Dulce De rosa El Delina Es un perfume Con una nota Muy prominente De rosa Pero no es rosa Como Rosa Vintage Rosa Que huele Como a Rosa vieja Marchita No, no, no Esto es una rosa Roja Jugosa Como que Tú le exprimes Y le sale Como un jugo frutal Así Ay no Esto es delicioso Yo le hablo A ustedes Como con una pasión Por adentro Para este perfume Pero es que Dios mío Esto tiene flor de cayena Delicious La flor de cayena Tiene esa característica De que huele Como una flor Jugosa Como jugosa Tropical Jugosa Así Delicioso Pero esto Esto es una rosa Rosa Es una rosa Si te gusta la rosa Te va a encantar Si te gusta Delina Cualquier Delina Este te va a fascinar De verdad No es que se parezca Al Lina No es que es igualito Pero es una opción Totalmente distinta Pero en ese mismo way Por la rosa Que tiene De verdad Amo Este perfume me tiene Loca 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 Ya la gente Que lo ha probado Bueno Vean por donde lo llevo Vean lo que he gastado Este perfume Tomando en cuenta Que todo esto es nuevo Y lo llevo gastado Beautiful Beautiful Quiero hacer un video Como de las muestras Que tengo Cuáles yo pienso Que voy a comprar Full size Y cuáles Yo compré las muestras Pensando que me iba a encantar Y fueron una decepción Para mí Yo quiero saber Si quieren ver un video Como ese A mí me encantaría hacerlo Para que vean más o menos Lo que me gusta Lo que no me gusta Lo que yo pensé Que me iba a gustar Por las notas Y lo que solamente fue Un fail total Así que me dejan saber En los comentarios Entre las muestras Que me enviaron También está Esta casa nueva Para la marca de Twister Lily Que es House of Bow Es una marca Hecha en Estados Unidos Pero el perfumista Y el dueño de la casa Son mexicanos A mí me encantó Porque están hechos Como los recuerdos De el dueño de la casa Viviendo su vida En México Y criado En México Todo esto Entonces huele como Hay uno que huele a playa La mar Es el que huele A playa O sea Huele como a Una vacaciones Protector solar Carísimo de París O sea Bien lujoso Así es que huele Como coco Es como si tú pudieras Oler el coco El mar La palmera El protector solar Carísimo Todo como Una experiencia Como lujosa Pero de playa Así es que huele También tenemos Agua de Santos Que fue mi favorita De las tres fragancias De House of Bow Esta huele A ver El mismo perfumista Que hizo Noralí Portofino De Tom Ford Que a mí me encanta Es el mismo perfumista Que está haciendo Estos perfumes De esta casa Entonces Yo Este me encantó Me recuerda un poco Al Noralí Portofino Delicioso Yo describo El Noralí Portofino Como colonia chichí Colonia esta de bebé Pero que es como cítrica Así Así que me huele El Noralí Portofino Este me huele así Pero me parece Que este es más interesante Que el Noralí Portofino Porque el Noralí Portofino Me huele como literalmente A colonia de bebé Que es como cítrica Esta Tiene como más capas Es un poquito más compleja Es como un cítrico Más adulto Para mí Está Deliciosa Agua Deliciosa Agua de Santos Es deliciosa Jesus Aquí están más muestras Que he comprado Todo lo he comprado yo Lo único que ya me mandaron Fueron las muestras Los perfumes Y las muestras Y las muestras De House of Ball Pero todo esto Lo he comprado yo Y por último Tenemos Espíritu Espíritu es el perfume Amaderado Amaderado Huele como madera Como Si esto Como madera Verde Pero es totalmente unisex No huele como muy fuerte Para nada De verdad Esto huele Yo no sé cuál me gusta más Si Agua de Santos O Espíritu Espíritu es como Una madera Es como si tú fueras Por ejemplo Ok me voy a ir muy lejos Espíritu es como si tú fueras A la casa De un familiar tuyo Que es de madera O que está como En el medio De naturaleza Madera Árboles Y tú entras a la casa Y puedes joder la madera Pero es como Huele a la madera Que te da como Un abrazo por dentro Como que llegaste a una casa Donde tú sabes Que tú puedes estar tranquilo Que están tus familiares Que tú los quieres Así es como si fuera Madera Si la madera pudiera ser suave Como el tacto A esto Huele Este perfume Espíritu Es una madera Suave Al tacto Y suave Al olfato Es como Es como si tú la pudieras Tocar casi la madera Es como una madera Tiene iris Yo creo que es el iris Que le da ese aspecto Como suavecito Como que tú la puedes Tocar suavecita La madera Así Pero Está delicioso Delicioso De verdad Este lo nota muy rico Mis favoritos son Espíritu Y Agua de Santos Deliciosos Pueden probarlos Y me encanta Que el perfumista Y todo Todo este de nariz mexicana Nariz mexicana Talento mexicano Así que esto me tiene Muy emocionada Bien Me dejan saber Si quieren ver Todo el video De las muestras De todas las cosas Porque de verdad Sinceramente Yo tengo que tener aquí Como 60 muestras ¿En qué pedido Entrecer Lily? Y sí Yo uso mi mismo Código de descuento Yo mismo uso mi código De descuento Claro que sí Vamos a seguir Con otros perfumes Vamos a seguir Con este De mi Sensir Esto es de una nariz Española Del perfumista Alberto Morillas Este perfume Dios mío Es adictivo Es adictivo Ay Olvíde decirles Señores ¿Dónde está? Mi novio Nunca me pidió A pegar ningún perfume Sí Yo soy la loca Que anda llena de perfumes Y él es como que Él no huele O sea Él es como que Él es anósmico a todo Él no huele casi nada ¿Sabe el castigo que eso Para mí? Ok La única persona Que yo quiero Como que de verdad Así como que me piro Como que tú hueles rico Wow Qué rico tú hueles Nada Esto me lo hueló La capital de Sergio Esto él lo lió Y dijo Qué rico tú hueles Qué bueno tú hueles ¿Qué? Tú me estás Tú me hueles Tú me puedes oler En serio Yo me morí casi ese día Casi De verdad Casi me dio un ataque That's how you know Ok Bien Yo no dejo dolerme Oh Delicious Ok Este es de Miss Tensir Y se llama For Your Love De Alberto Morillas Como ya les dije Este perfume es adictivo Tiene nota de frambuesa Tiene nota A ver Si te gusta Va a quedar sus 540 Cualquiera de sus dupes Cualquier perfume parecido Este te va a encantar Porque te da como un Un aire A ver Él no va a quedar sus 540 Huele como a algodón dulce Pero es como un algodón dulce De enorme Lleno de aire Lleno de aire Porque es como un dulce Que no te Tú no te sientes como que Demasiado dulce No Es como un algodón dulce Lleno de aire Y es como entonces El dulce es como Ligero Como ligero Como que no pesa Tú lo sientes en el aire Así como que Va y viene No es una cosa que te Te aturde Y ese algodón dulce Tiene una pizca de sal Así como que una pizca de sal Nivelado Como que esa pizca de sal Que tú le pones como A un postre A un chocolate caliente Como que le hace falta Una pizquita de sal Como para que coja ¿Ves? ¿Ves? Así es como huele A bacanas los 540 Ya yo descubrí la fórmula De poder describirlo Y que la gente lo entienda Así es como huele Y esa característica Esa cualidad Que tiene bacanas los 540 Es tener como un dulzón Que no te No te aturda Que es como que ligero Como que flota en el aire Esa característica Lo tiene este Y esta tiene mi nota Favorita de todos los tiempos Que es Dilo conmigo Ambergris Sí Yo Todo lo que tiene esta nota Me acaba intoxicando Porque yo me vuelvo loca Con esta nota Es como una droga Para mí de verdad Tiene esto Frambuesa Ambergris Tiene almizcle Porque tiene como una Como que huele Como un poquito limpio Pero es como limpio Como que con ese Con ese A ver Saben que a mí no me gusta La frambuesa No es que no me gusta Pero no me mata Es como que tiene que estar Muy bien hecha Porque si está como muy agria Como que los dientes Me rechinan Tú sabes Como cuando tú le has hecho Una pizarra Así Hay perfumes Que me dejan Si tienen frambuesa Muy agria Así ácida Me hace así Como que por dentro Como que no lo tolero No lo tolero Este Está muy bien hecho Tiene un dulzón Esa frambuesa Para mí No huele como Wow frambuesa Le da como un kick frutal Como un fruto rojo Que tú no sabes muy bien Qué es exactamente Pero está dulce Tiene ese almizcle Que huele como un poquito limpio Los perfumes de Alberto Morillas Tienen un almizcle Muy rico He pedido otros Bueno En Twitter Lily He pedido muestras De Alberto Morillas También De su casa Mi sensir Y tiene un almizcle Muy de él Como que tú Luego que tú lo conoces Tú lo identificas Como que este almizcle Es como que huele De Alberto Morillas Como una creación de él Y tiene ese hambre gris Que Ay no Es que me vuelve Me pone adicta Huele a piel Dulce Deliciosa Atractiva Sexy Seductora No es como sexy Porque no es como que yo entro Y soy como que sexy No no Es como Sensual Como que yo te puedo seducir Solamente con mi olor Tú sabes como algo más allá Solo Ah que sexy te ves No 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 Es que yo soy sensual Es que yo huelo sensual Es que yo huelo como una mujer segura Que huele dulcito Pero Yo estoy segura de mí misma No te me cruces Así Es como que un poquito como Noche para salir con tu pareja Así Ok Delicious Sin oler como que muy fuerte Como que te vas a morir Te vas a asfixiar Nada de eso Vamos a hablar Ahora De un perfume que probé Igual por TikTok Tiene la reseña completa Lo compré Porque se está hablando por ahí También me lo dijo Una colega de las redes sociales Elsa Me dijo Mira Este perfume es igualito Al Vaca de Rouge 540 Tralá Luego yo investigué Mucha gente hablando de él Y yo Hmm Déjame ir a comprarlo a Zara Es de Zara Hay un perfume de hombre Se llama For Him Red Edition La reseña yo la hice por TikTok Si la quieren ir a ver Es un perfume que yo diría Que está inspirado En el Vaca de Rouge 540 Pero el extracto Porque me da como más El extracto Sí Como que el olor Me da más el extracto El extracto es una versión Del Vaca de Rouge 540 Pero un poquito más especiado Sí Como un poquito más especiado Y como un pelín más oscuro Que el original Así es que huele Eh Lo único que este Tiene Huele parecido El Vaca de Rouge 540 Tiene como ese dulzón Como ligerito Que no pesa Que tú Es como casi transparente Pero tiene una Tiene un Este tiene Evernil Que es una nota Que huele como a musgo verde Y esto Tiene un toque verde Que se le siente Y lo entiendo Como un perfume de hombre Es realmente En sus inicios En sus principios Es de hombre Como dice mi querida Karina En sus principios Es de hombre Pero Igual huele bien parecido Dura Te genera cumplidos Dura 4 o 6 horas Como mucho Pero te genera cumplidos La gente lo huele Y te pregunta Que tú tienes puesto Que rico tú hueles Porque me pasó Mientras lo estaba Mientras lo estaba probando Así que Ahí tienen Este puede ser Un perfume inspirado En Vaca de Rouge 540 Pero no huele exactamente igual Para mí El mejor dupe Que ha hecho Zara En mi opinión Es el Red Temptation De Zara Así que Si quieren un mejor dupe De Vaca de Rouge 540 Ahí lo tienen Voy a dejar el link debajo también Okidoki Vamos a hablar De un perfume Que yo sé que la mayoría de ustedes Le dieron click a este video Por este perfume Y yo tuve que hacerlos esperar Todo este tiempo Ok Y estoy hablando De Love Fest De Kayali Es la nueva fragancia De la marca Y es una nueva fragancia De Cereza La cereza Tiene un boom Ahora mismo Yo lo dije hace unos meses La cereza Va a ser un boom En el mundo De la perfumería Siempre estaba presente Ok Porque yo he tenido perfumes Con cereza La Petite Roque Noir De Guerlain Yo del lado Tengo años hablando De ese perfume Y tiene cereza Siempre me gustó Es una cereza Como con cuero Deliciosa Lo voy a dejar En el link debajo también Pero Últimamente En los últimos meses La cereza Ha hecho un boom Olivia Sobre todo Sobre todo Por la popularidad Del perfume Lost Cherry De Tom Ford Ese perfume A mí personalmente Me encanta Me fascina Yo lo adoro Pero señores Eso dura Un estornudo Eso dura Un estornudo En mi piel Uno solo Así Ya Se acabó Se me fue ¿Por qué? Un perfume que es tan bueno Y tan caro Porque dura tan poco De verdad me encanta Dura más en ropa Dura mucho mejor en ropa Que en piel Porque en piel De verdad No me dura nada Entonces Eso es una queja Muy común Con Lost Cherry De Tom Ford Cuando salió este Es un perfume De cereza De Kayali Generalmente A mí los perfumes De Kayali Me gustan Este Tiene como Cherra Cherra Yo voy a traducirlo En español Lo que estoy leyendo Cherra Cereza En llamas Burning Cherry Como una cereza Que se está quemando Tiene Frambuesa Tiene Praliné Palo santo Madera de wood Y patchouli Ok Esto huele espectacular Esto huele delicioso Me parece A mi entender No es un dub Del Lost Cherry De Tom Ford Porque el Lost Cherry De Tom Ford Se va Es como si tuvieras Una cereza Yo me voy a ir Siempre me voy muy lejos Con las descripciones Ok Ustedes han visto Los dulces estos Que tú los compras Son como dulcitos Como de corazón Estos dulces de corazón Que tú tienes por aquí Ok Que vienen como cubiertos Como de un polvito Como de un polvito Siempre tienen como Tú te lo comes Y te quedas con un polvito En la mano Tú sabes Como ese polvito Ok A mi Lost Cherry Me huele como a una cereza Que está cubierta De ese polvito De ese dulce Así es que me huele Lost Cherry Me encanta Me fascina Es un atalcado A mi yo no soy fan De los atalcados Para nada Pero Lost Cherry Me gusta De verdad Entonces esta Para mi no se parece En lo absoluto A Lost Cherry De Tom Ford Para mi no es un dub Para nada Para nada Es muy diferente A mi entender Es una cereza Esto huele delicioso De verdad Yo voy a terminar Borracha De todo lo que me voy a poner hoy Esto es una cereza Ay Yo tengo este polvo de la mano Que horror Yo odio grabar cosas en la mano Pero se me olvida Esto es una cereza Delicio Esto es adictivo El olor de esto es adictivo Adictivo Vean como lo llevo Vean como yo llevo eso Y esto es nuevo Nuevo Yo no voy a explicar Por qué lo llevo así Me huele a cereza Me alegro Vamos a comer Y me huele como un poquito Como que tiene como Como si fuera alicorada Como Una cereza Como borrachita Como que Si tiene como un poco Déjame ver si tiene licor A ver si yo no estoy loca No tiene licor Pero me huele como a licor A mi me huele Como Tú sabes las cerezas estas Como que Te comes como en navidad Que tienen como licor adentro Me huele como a eso De verdad Me huele a eso Como si Es como si fuera una cereza Rellena de praliné Pero también tiene licor adentro A mi me huele a eso Aunque no tenga licor A mi me huele a eso Delicioso Y la nota de palo santo Tú se la sientes también ¿Cuál es el problema mío Con esta fragancia? Me encanta como huele Amo como huele Me fascina Me vuelve loca Pero señores Si Lost Cherry de Tom Ford Me dura un estornudo Esto me dura Un estornudo y medio Y para yo sentírmelo Tengo que echarme Un montón Por eso Es que yo lo llevo Así ya Y es nuevo Se toca bajar salir ¿Ok? Y vean como lo llevo Y no es un asunto De que yo no tengo Más perfume que ponerme Y por eso me pongo Este mismo No, no, no Yo tengo Ustedes saben que tengo Muchos perfumes Y cada vez que me pongo Este perfume Tengo que bañarme En él de pies a cabeza Para yo sentirme El perfume Entonces Lo siento muy débil El olor es espectacular Es espectacular Pero es débil Y no dura nada Ahí está mi reseña Creo que me acabo De comprar Mi propio ticket De nunca estar En la lista De relaciones públicas De Kayali Pero siempre Tengo que hablar Con la verdad Por aquí ¿Ok? Así que bueno Yo voy a terminar aquí He comprado más perfumes No lo voy a negar Pero esto va a estar bueno Yo tengo aproximadamente 45 minutos grabando ya No sé de cuánto Va a quedar el video Pero bueno Hasta ahí voy a dejar El video de hoy Déjame saber Si quieres ver el video De las muestras Que te dije Como que Que he conseguido Que me gusta Que no me gusta Que joyas he encontrado Porque Esto se ha convertido En mi vida Ahora mismo Así que De abajo Están los links De todo Lo que yo he hablado Hoy Yo quiero saber Si has probado Algunas de estas fragancias Que te ha parecido En los perfumes Que te presenté hoy Te quiero leer En los comentarios Y cuál ha sido La fragancia O el perfume Que has comprado Recientemente Que te ha vuelto Loca o loco O cuál quieres comprar Aproximadamente Cuál te parece Interesante Voy a grabar también Luego de esto Yo me hago ataque hoy Con todo lo que estoy oliendo Pero bueno Mis perfumes Para otoño Saben que es mi época Favorita para perfumarme Porque todos mis perfumes La mayoría Son bestias otoñales Que yo uso todo el año La mayoría Así que Eso viene por ahí también Y Sería todo yo creo Para el video Si quieres ver más contenido De perfumes Te espero por TikTok E Instagram Que salen por aquí En pantalla Bien También Por allá vas a ver Mucho más contenido De este tipo Yo les quiero un montón Mis amores Y nos vemos en un próximo videito Chao Chao